Vamos a modificarlo Yo creo que este nos va a servir más a nosotros Dale Creo que este si nos puede estar Sirviendo al máximo Al máximo Al máximo Bueno, entonces vamos a modificarle esto Vamos a coger el trailer Tenemos que llevar Unos troncos Yo creo que los va a llevar de una desde acá Creo que es como lo Lo mejor Entonces vamos a Alta, baja Listo Ya El problema bueno es que estos camiones Marica Se agota Se agota mucho el combustible A la verga No tengo trailer de tronco No jodas No, no lo tengo Ah, mareca Vamos así Espera, vamos a hacer una cosa Porque si yo no estoy mal Espera, vamos a mirar una cosa En cantera Tengo un carro Oye, no sé si este carro que tengo acá Lo tengo con troncos o no Este no es Yo me acuerdo Míralo acá Pero no lo tengo con troncos La única Debería comprar aquí Y rebastecerla Pues sería la única Muchacho El problema es que me tocaría hacer como Tres viajes Pero si me la va a llevar No, es este Vamos a ir a escoger este Creo que este nos puede estar sirviendo Marque cargue rapidito Pum pan, pum pan Echaleo lo que vamos a hacer Voy a quitar todos esos marcadores Voy a ir a comprar allí Claro, casi todo algo se verá Estupidez El problema bueno es que este camión Ah Se voltea O sea, con tronco Es muy fácil de voltearse Marica O sea, va a tocar hacer Súper lento Es lo que no me gusta Es algo que no me gusta Espere, voy a decirle Los contratos Esto ya está en tazos también No, no, no Por si también lo quiere hacer Pues lo puede ir haciendo Aceptar Aceptar Está bloqueado Y si así Con este No, este no era Creo que era este Eh, güey ¿Cuál era esta? Esta misión ¿Cuál era, marica? Respuestos de vehículos Esto toca llevarlos hasta Oh, marica Toca llevarlos lejos Este, este Este, listo Ya, ya lo tengo otra vez Yo voy a hacer esa Porque pues Yo sí tengo que hacerla Muchachos Voy a ir allá Voy a comprar el Como está de noche Voy a ir con esta cámara Así es que no se ve nada Con la otra cámara Entonces No creo que ustedes vean Como mejor Más bien Vamos a ir con esta Me parece que está bien Esta está bastante bien Ojalá el pana no se vaya Y nos ayude Nos ayude bastante Pues ahí como Colaborar El detalle es que No sé si me deje ya Troncos de madera Con esta Con el traíz de acá Es que yo no sé Es que hay un bucho raro Que marica No te deja cargar Madera, güey Entonces Vamos a ver Si se deja bien Si no pues estamos jodidos Se supone que este, ¿no? Remolque de troncos Un remolque abierto Espérate, para llevar Troncos Pero No me dice si es Mediano o grande No especifica Cosa que me asusta Porque no sé Cuál es Pero yo creo que De ser ese, güey Entonces me lo va a llevar ¿Listo? Podemos Entonces vamos a ir allí A cargar Y de vuelta pues Ah, mira Si me puedo meter Para otra vaina O sea, ¿cómo les digo? Esto Otra ruta Otra ruta Porque es que yo Intenté hacer una ruta La ruta que está haciendo Ahorita, güey Pero es que no Siempre se me voltea El trailer, marica Vamos a intentar hacer Otra ruta A ver, güey Si de pronto me da mejor Porque es que allí, güey Hay unas Unas pendientes, marica Que me hace voltear Bastante fácil Bastante, bastante fácil, güey Sí, sí, sí Y el peso O sea, no es el auto ideal No es el vehículo ideal Para llevar madera, güey Es demasiado Pero demasiado Incomodo Pues bueno, vamos a darle Y el consumo De combustible, marica Es brutal Vamos a paso Igual son Tres O sea, aquí Lo difícil es llevar Las primeras dos Porque pues muchas veces El trailer también Como que El ganché atrás, marica El trailer Huevón Te jala Y te voltea Cambio cuando tú vas Solo con el camión Y ya solo tu carga Pues Hay más moral O sea, moral Para estabilizar el auto, ¿no? Pero Así es muy complicado Necesito empezar A coger las piezas Las piezas Sino que Necesito un vehículo Un carro como más pequeñito Que me sirva para Poderme meter a todo lado Una vez pasa Un comentario De alguien Diz que No, pero Va muy lento Que no sé Que Que el auto O sea, de la gente Que no sabe Sobre juegos De simulación Y eso Pues Es complicado Demasiado complicado Porque pues Obviamente No puedes ir tan rápido No sé Si coger esto Y venderlo No, yo creo que no Yo creo que De trailer Lo bajará Ahí Bueno, acá se supone Que podemos cargar Uno Dos Nos vamos Aquí el detalle Es que esto va Para el fondo Entonces necesito Trazar una línea Que me ayude A llegar allá Lo más pronto posible Esta ruta me gusta Porque siento Que está como ancha Como que puedo llegar Pero acá Acá Bueno, yo no sé Qué hacer Marica ¿Cómo hago? Pero Se puede llegar Se puede llegar Entonces Voy a trazar la línea Listo Voy a trazar la ruta Digo Marica Estamos lejos Entonces normal Yo voy a ir por acá Normal O sea Normalito Voy a ir trazando líneas Otra acá Y acá Ya donde coge el desvío Que sería por este lado Otro Por aquí Otro Por aquí Marica Yo siento Que Nos va a hacer falta Es como el combustible No vamos a alcanzar A llegar Y por acá ¿No? Yo la estoy viendo Es por el lado El combustible Si no alcanzamos A coger combustible Pues obviamente Tenemos que llamar En el carro En el carro De apoyo Pero bueno Ojalá alcancemos A llegar A la primera Dale Digo que si llegamos A la primera Pues Va a ver Como esa moral Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Entonces Vamos a irnos No más Maricas Que no Más hueón Mire Ya lo que gasté En combustible Solo para ir a ese paso Va a estar Difícil Va a estar Difícil Vale la vuelta Allí Rentamos Por acá Brevecito Rápido Pum No no Pues A darle Hasta donde más Podamos Gente Porque que más Hacemos Yo nunca había Escogido Un camión Más Fácil Para una Misión De madera Como este Nunca Lo había Escogido Malísimo 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 No gira Bien Es muy Bajito Demasiado Complicado Este vehículo Para hacer Misiones Así De carga Pesada O sea No O sea ¿Sabes a qué Es a lo que Yo me refiero? Con doble remolque Pesadísimo Demasiado Pesado Pero bueno Ya que Uy 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 ¿Qué pasó Ahí? ¿Qué pasó ahí? Oye Yo creo Yo creo que De pronto Viene para acá Yo creo que De pronto Este Si consiguió Ese camión Tan pesado Es porque Viene a ayudarme Es que La mayoría De las misiones Ya están En esta zona De la cantera De la cantera Ahí siempre Hay como Ese bug Pasas por ahí Y se te va La cámara Hacia arriba Yo siento Que esta misión Va a estar Complicada Va a ser Demasiado Va a ser Demasiado Estresante Este En esta misión Pero bueno Es que No avanza Este carro Es demasiado Pesado Demasiado 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 Marica Yo no sé Si irme Por acá O no Esto está Difícil Marica Marica Que hago Es que Acá arriba Si me voy por acá Arriba Por estas rutas Bueno Eso me volteó Fácilmente Está súper complicado Está súper complicado En cambio Yo siento que Por acá No sé Yo siento Que es como Mejor No Bueno Vamos a ir por acá Y miramos Si de pronto Acá Podemos conseguir Gasolina Ojalá 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 Consiga Gasolina Por ahí Porque estoy Estamos jodidos Madre El problema Es que Bueno Esto está Complicado La pasada Aquí Madre Lo peor Siempre Está Al principio Marica Pero ya Consumimos La mitad Del combustible Y no hemos Llevado Ni la mitad O sea Es que No Este vehículo Sinceramente Es Tedioso No Esta ruta Esta dura ayudar a ir con el lazo maricas que siente que se va a voltear todo el camión todo, todo, todo pero bueno no se ve nada yo por eso lo quise jugar, dejar el servidor abierto abierto gente porque, ah, uy, uy, uy por lo mismo, a ver si de pronto hay gente que se metiera y me ayudara por el momento esta este bro, de Xbox también vamos a ver si de pronto, quizás se conecta más gente ahorita a ver si de pronto hay más ayuda que nos quedaría bastante bien la ayuda y también bastante pero bastante bien acá vamos suave, suave suave vamos a hacerle hasta donde nos quedemos sin combustible lo normal, si tenemos que traer otro camión lo traemos con combustible y pues obviamente con reparación para poderlo arreglar este carro va a sufrir, va a sufrir bastante, va a sufrir bastante de aquí a allá puede haber bastantes daños poco a poco les voy haciendo tomas así en primera persona, etcétera para que vayan cambiando de suave, uy, uy, suave, suave, suave acá si no sé bien por donde marqué ha rendido, sí, bastante ha rendido bastante, uy, va a estar mejora por acá metida ahí toca traer el tanque, bueno vamos a seguir si podemos, si podemos, vamos, vamos que si podemos suave, suave la idea será la primera muchachos porque yo no tengo grúa entonces si se me caen los troncos no tengo como alzarlos por eso es bueno engancharle grúa al camión para alzar los productos por si se le caen pero no, weón, yo siento que ya este carro ahorita para aquí cuando termine esta misión este carro yo no lo pienso usar más sinceramente ha sido el carro que más me ha causado problemas para misiones no me ha gustado para nada entonces voy a vender este y me voy a comprar más bien un camión para hacerlo, mula uy, uy, uy marica, pausalo con trailer, weón vea, vea, vea a lo que me refiero, vea a lo que me refiero se fue, se fue, se fue es que freno, weón freni, freni ah, marica es que eso es lo que yo voy si me entiende, gente se cayó yo creo que aquí puedo quitar carga, no desacoplar desacoplar desactivar quitar carga pero esta no bueno, de todo modo, gente yo voy a intentar entregar esta voy a intentar darle para atrás me voy a aferrar a este bien, bien, bien ahí sacamos y me subo con este bien, me subo con este claro, marica esta zanja está para voltear cualquier carro así decide como lo chupo o no este también se va este también se va uuuh, este también se va vean uy, no, 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 no terrible, gente terrible perdimos una carga ahí bobamente pero igual toca hacer la gente así se va a llevar por lo menos una hay que llevarla ya no nos podemos devolver porque vamos a perder tiempo la toca mantener esta carga bien listo mantenerla bien sana y salva a ver si me puedo meter por aquí por la mitad creo que si puedo y entregamos una bien 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 me va a tocar ir a la otra ciudad comprar el camión y comprar el trailer más bien trailer para madera no sino que trailer yo no lo he visto acá en este juego muchachos yo creo que solo lo podemos usar en casi con doble remolque creo que no está en trailer falla dice que nuestro amigo ya llegó a la cantera vamos a ver donde está yo no lo veo ah llegó por este lado el cabrón y va con trailer también bien 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 este bro el que nos va a ayudar weón esto esto por donde va ah si si estamos bien es cruzar ahí derecho con que ese bro ojalá ojalá ese bro lleve dos de madera dos dos ya con esto tres weón la rompemos prender la luz ah es que está prendido yo acá tengo un camión bueno también está súper bueno uno de los guerreros que más me ha gustado usar y lo tengo bien lo tengo acá a disposición en esta parte del mapa entonces cualquier cosa yo seguí con el carro aquí me puedo ayudar bastante 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 vamos 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 ojo hay con voltearse ojo hay con voltearse vamos vamos el combustible no creo que me dé combustible no me va a dar ahí si estoy jodido estoy a 37 no más estoy re jodido la única es que él me vea ya nos encontremos y que él me pueda pasar combustible sería la única pero no creo que nos podamos alcanzar a encontrar huevo no ya 30 marica es que está consumiendo combustible como un puta consume demasiado ey 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 pa onde va pa onde va pa onde va no marica me atasque me atasque madre vamos a hacerle suave vamos 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 no huevo es que sinceramente ah llegamos el detalle es que llegamos pero no nos podemos devolver tenaz no tengo combustible para devolverme ay si tengo combustible yo creo que primero la va a tanquear la va a tanquear eeeh donde esta repostar repostar ok ah marica que chimbabulón todavía queda con buen combustible mala mía si una de tres imagínense yo por aquí vi un trailer grande no ahora que hay un trailer grande creo yo no no solo hay uno este cabrón que es lo que lleva él no ni siquiera lleva madera ya un trailer más grande ahora tengo que devolverme ir por otras dos y volverlas a traer estoy jodido demasiado jodido yo creo que quitar carga se va a desacoplar baila me toca yo creo que me va a tocar volver a hacerla de una vamos a hacerla vamos a intentar y si toca ir y devolvernos bueno se daña una carga pero queda la otra a no ser espera este tiene varias entradas no dice a la cantera cheque que lo va a hacer va a desacoplar esto voy para el taller voy para el taller como vamos a ponerlo al taller rescatar voy para el taller y voy a comprar otro camión mejor voy a comprar la madera aquí mismo la va a cargar aquí mismo y me la va a llevar se me hace que es como más más productivo porque si me devuelvo y todo eso no super muy mala idea más bien voy a hacer eso yo siento que así la podemos hacer mejor mirar que compra podemos estar haciendo una compra que sea buena porque que mierda de carro que mierda de carro lo peor que he conseguido es este carro un momento mirando la transmisión todo va super bien fluye bien listo voy a venderlo dice tengo que almacenarlo primero retener almacén de camión este lo voy a vender asco este es bueno muy bueno este también es bueno me gusta me gusta pero voy a vender voy a vender necesito dinero tengo mucho dinero pero igual necesito una mula de autopista trabajos pesados pesado pero cabrón la única que haría comprar uno de estos y llevar uno por uno pero es que este también es bueno pero es que tiene es muy pesado muy grande el resto no tengo nada más de lc ni nada o sea no tengo no he comprado nada de eso entonces no los puedo usar hueón han metido re hartos falla por el lado y todoterreno yo siento que debería comprar un todoterreno con trailer que leo ahí está entonces potencia yo necesito el combustible 330 bueno y 301 hueón pero es que de todo modo no jala no jala va a tocar irme por estos detalle es que no se cual comprarme porque vamos a mirar un momentico este personalizar solo se puede alta eso es lo que yo hoy no tengo pa a llevar ahí es donde estamos fallando entonces si o si si acá no puedo seleccionar ninguno todoterreno tragos pesados entonces vamos a buscar un todoterreno este me da 350 350 200 330 entonces necesito el de 350 que es este este es el que vamos a modificar y 350 también este vamos a mirar si podemos modificar este necesito empezar a coger todo neumáticos excelente en barro es bueno todoterreno barro excelente yo creo que le va a meter estos el más caro obvio esto ya está esto de 3000 y acá es donde vamos a implementar bajo metámosle esto junto con grúa pero está no hay una grúa más potente pero si no no solo después me lo llevo listo vamos a modificarlo rapidito boom boom bueno pero siempre hemos conseguido piezas bastantes piezas y llantas putos colores no me gustan tradicional y aquí adentro cabrón no tengo nada desbloqueado me faltan muchas cosas hay algo azul cortinas no hay pegatinas tampoco me interesa ahora diablo es que hijo de puta tiene severo camión hijo de puta tiene severo camión hecha lejos solo puedo llevar así no no puedo creer que no esté el trailer de troncos normal que falla tan grande demasiado grande esta falla siendo así siendo así toco toco pero que paso que paso chao Gracias.